Ahí está la comida que nos van a pasar. Aquí estamos todos, aquí estamos todos. Aquí estamos en el seguro de Guarena, en el seguro de Guarena. Aquí no tienen presos, privados de libertad, tres, tres, mira, 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 aquí tunchamos, aquí están dos, tres, y aquí habemos tres más, somos siete, siete, aquí no hay niños como dijeron que había. Aquí no hay niños, aquí hay siete adultos, aquí dijeron que habían entrado cinco niños y aquí no hay cinco niños un coño, aquí hay tres, cinco adultos, todos son adultos, aquí no hay muchachos, aquí no hay atención médica, aquí no hay nadie, aquí no hay enfermera, mira, esto es la mierda de la enfermería, aquí, 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 acceso aquí a una vaina, nosotros mismos nos estamos pasando el suero y toda mierda, porque aquí no nos atienden, aquí, mira, esta vaina es una sala vacía, vacía, aquí no hay más nadie. Nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos aquí, hacen un menos, como dijo la voz de Guarena, que nosotros llegamos el dos aquí, positivo, nosotros nos han hecho varias pruebas, tres pruebas, tres pruebas, aquí están las pruebas, mira, aquí está una prueba, la de la vaquera, mira, aquí está, aquí está, aquí dice, 12 del 5 del 20, negativo, 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 y la prueba de la garganta, nunca nos dieron un resultado.